La comunicación inteligente, las energías energéticas, todo esto es un campo que aparece también en un sector en el que habrá crecimiento y en el que tenemos que trabajar en los próximos años. Aquí estamos trabajando precisamente eso, estamos trabajando en diferentes líneas. Una sería la propia generación de energía, la calificación que tenemos en todos los ejercicios que está producida mediante una cadera de...